Oh, noche santa de estrellas Refulgentes nació Jesús, nuestro gran Salvador Tanto esperó el mundo en su pecado Hasta que Dios derramó su amor La nueva fosa al mundo regocija Anuncia tanto el glorioso día Con gran fervor Los ángeles anuncian Oh, noche divina El Salvador nació Oh, noche divina El Salvador nació Nos enseñó Amarnos uno al otro Su ley nos dio Su evangelio de paz Él nos libró Y rompió las cadenas Y en su nombre cesó la objeción Las gracias damos Con alegre Con alegre canto En oración Su nombre proclamamos Con gran fervor Los ángeles Anuncian Anuncian Oh, noche divina El Salvador El Salvador nació Oh, noche divina El Salvador El Salvador nació Oh, noche divina Oh, noche divina Oh, noche divina Oh, noche divina El Salvador